Los principios básicos establecidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, para la construcción de la sociedad de la información, se enfocan en el compromiso de que todas las personas puedan crear, acceder, utilizar y compartir información y conocimiento para mejorar así su calidad de vida. Es esencial la participación del Estado, la empresa privada, la sociedad civil y los organismos internacionales en el desarrollo de esta sociedad, con acceso universal, ubicuo, equitativo y accesible a la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y el conocimiento. Inspirados en esos principios, la Universidad de Costa Rica crea el 3 de marzo del 2005 el Programa de Interés Institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento, PROCIC, un espacio de análisis sobre el impacto que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen sobre la sociedad costarricense. El informe anual del PROCIC es reconocido como el referente nacional e internacional en la reflexión, investigación y generación de propuestas para la construcción de la sociedad de la información y el conocimiento en Costa Rica. Estamos en la tarea de construir esa sociedad de forma inclusiva y universal. Bienvenidos a la presentación del informe PROCIC 2017.